Hola amigos del canal Abrir los Ojos. Hoy estoy mostrando el nieve de primavera. Hoy es 28 de septiembre del 2020. Imagínense en primavera caer nieve. Es algo raro, cambio climático, pero a la vez también es una bendición. Pueden observar, todo mi jardín está de nieve. Está cayendo recién. Y si es que cae todo el día, imagino que caerá como 20, 30 centímetros de alto. Está cayendo recién. Y pueden imaginar que todos los árboles están blanqueando. Hoy es 28 de septiembre del 2020. A la vez, yo a mi parecer digo, es una bendición, porque en realidad es una bendición. El tiempo, la naturaleza que nos brinda, uno hay que estar contento y feliz. Y así, así tenemos el hombre, la vida, solo temporal, como el tiempo nos presta, nos muestra su bondad, su cariño. Y somos privilegiados que un Dios todopoderoso nos ha dado la vida en este mundo. Muy, muy, muy privilegiado. Hermoso. Pueden observar. Este árbol de Chiri está lleno de nieve. Ahora está lleno de nieve. Y caerá más, porque estoy mostrando los primeros pasos del nieve. Cuando ha caído, todos los árboles van a estar blancos. Imagino que sacaré fotos y videos y estaré mostrando. Amigos del canal, abrí los ojos. Estoy mostrando para el mundo cómo está el tiempo aquí en Nueva Zelanda. Yo soy peruana. Vivo en Nueva Zelanda para años. Tengo mi hogar, mi jardín, mi casita que Dios me ha provisto. Por amor y por bendición tengo este lugar precioso, hermoso que destinó Jesucristo para mí. Eso es lo que yo creo y imagino. Aunque, claro, me ha costado dinero, mi fuerza, pero sí tengo mi hogar aquí. Es en un precioso lugar. En verano estaré mostrando. Hoy estoy mostrando ya el tiempo de primavera, pero con nieve. ¿Alguna vez ha pasado durante todos los años que he vivido casi 20 años en Nueva Zelanda? No ha pasado esto. En invierno es invierno. En primavera es primavera. El otoño es otoño. El verano es verano. Pero imagínense, es increíble. Soy privilegiada de tener este tiempo porque en el invierno no hemos tenido nada de nieve. y ahora en primavera ¿ves lo que es? Así es, una bendición tan grande, tan hermoso. Bueno, hay que estar feliz y contento lo que Dios nos bendice. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Espectacular! ¡Awesome! ¡Qué hermoso! Este weather es el 28 de septiembre de 2020. Esto es todo genial para nosotros, pero el problema probablemente es para la agricultura y para los animales. Llamas, pequeños, 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 pequeños. Ellos tienen pequeños problemas porque por pesar de la hay especialmente premio, las ovejas las ovejas de las ovejas de las l! Las ovejas porporal mor اب kehrad la pelea y la verdad por dentro чтоб los pares para bien las las σας bupe las ovejas well can't do anything else this is natural natural weather so this is so gorgeous look at this for me it's great for me it's so unprivileged having like this weather so beautiful beautiful but apart also it's a little bit sadly but anyway can't do anything else because we are not that powerful about like this one the powerful is God God is having the powerful but he is saving to us but I just look at that it's a beautiful time and beautiful I'm great then yeah okay mancha amui corga Nueva Salanda mancha amui corga Caino Niri Caino Micawá as exciting company compaxte Caicamo Caino Caino 28 de septiembre del 2020 Ra'da I can Caino Riqui Cuya Iapan lindo Caino aguas ta choa a chica alangmi pero way I gonyu captain a way choa califacción que es muy importante, que es muy importante, que es muy importante, que es muy importante. Trabajo en el trabajo, en la calificación, que es muy importante. Pero no hay tiempo, no hay lugar a contactar. porque me gustaban, me gustaban y me gustaban años y años de la tarde, me gustaban, trabajo en chopes, voy en chopes, caminos en chopes, voy en chopes, voy a llegar a chopes, que no me pasa nada. Es natural, es natural. Pero no me pasa nada, no me pasa nada, todo el tiempo, hay nieve, En el invierno, el tiempo es muy escaso, pero en la primavera, el tiempo es muy escaso. Pero en la primavera, los planetas cambian en el invierno. En la primavera, los planetas cambian en el invierno. Pero es natural, de todas maneras. En la jardín, el tiempo es que el árbol es un árbol, el árbol es una hermosa, y que los planetas cambian en el invierno, como la gente hace que un árbol es un árbol muy agradable. así es que ya no hay washa washa laga huayemen que el estudio jong gait grabar así es que kainan comparte monapa y manokai hueta tiempo cae xanta rica y cuyan aiki ya pam no grabar y camo y comparte mucha gaita gankunapa maya ya naikipa may chucar say chucar pescara cuyan aikipa y ya va grabar y camo cariños bendiciones a todo ya para aquí con natal el que amigos bendiciones a todos esperamos que lo están expectando el tiempo de este de primavera como invierno aquí estoy mostrando para poder expectar en cualquier parte del mundo que está así es bueno estar compartiendo lo que pasa para poder saber y enterarse ahora hoy por hoy la tecnología donde sea está así es que esa es la razón es que yo estoy haciendo bendiciones con mucho cariño a todos y gracias por todos sus comentarios estoy bien alegre y contento con ustedes bueno o malo para mí es una bendición porque siempre hay que estar alegre en el nombre de jesucristo todas las cosas poniendo primero en el nombre de nuestro amado dios siempre hay que estar confiado cuando uno está más confiado él no te deja ni menos te desampara hasta el fin del mundo porque la verdad triunfa bendiciones bendiciones le voy a dejar expectar y Amén. 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 Amén.